Damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque se va a impartir el tema aquí en el ciudad, y es de mucha bendición, porque es bendición para mi vida y para todos, ¿verdad?, y para la niña que está cumpliendo un añito, pidiendo a Dios que me la guarde de todas esas enfermedades, porque es bien delicada. Gracias. 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 Bienvenida a nuestra familia de Corralito, Cesarita, de Arula. Según mi cuñada, es una bendición tenerla en tema. Y ahí se le da la preparación del capítulo del Señor, pues ya lo va a decir. Todos son bautizados. Levantemos la mano a los que son bautizados. Dice, el objetivo, fortalecer el compromiso como misioneros que adquirimos en el bautismo para llevar la Habana Nueva al Señor, a nuestras comunidades. ¿Se ha aprendido lo que les dije? Prepárense. Ustedes son las misioneras y misioneros. Sí. No solo yo soy, ni las florindas, ni los argentinos. No. Es todos ustedes, ¿verdad? Porque somos bautizados. Dice que yo estaba bien equivocado. Dice yo, pues los que son bautizados son bautizados y nosotros como relegados. No. Aquí está. ¿Ves? Fortalecer el compromiso como bautiz. Es como el papá y la mamá que se preparan y dicen, bueno, ¿quién es el padrino? Bueno, ahí nada más. Menos dos novios. Una novia con novios. No, 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 no. Porque no sabe la novia si se va a hacer. O el novio, pero no, no, no. Entonces vamos a decir las cosas claras que el próximo año ya no se va a permitir una pareja de muchachas, muchachos, sacar bautizados. De 22 años para arriba, sí. Pero hay que estar bien seguidos. Los padrinos no van a tocar en familia porque se ha visto que el chillo tiene hasta tres fijados. Entonces llegada dice que sí te ha lavado el chillo y que sí te ha lavado el padrino. El párrafo ya dijo, ¿verdad? Que ese año vamos a estar así, pero ya tres semanas ya. No quiere decir la que el iglesia nosotros vamos a escribir poco a poco. Ahora dice, si es baptizado para llevar la buena nueva al Señor, a nuestras comunidades. Miren, ya ustedes son comunidades. Corralitos es comunidad, ¿verdad? ¿Lo sabían ustedes? Entonces, es como nosotros. Yarula va a ser una comunidad, ¿ya? Hacemos, dice, la ley que viene de familia para arriba. Oye, ¿sabes? Y ahora dice que, si es ese el compromiso, participamos entonces, en comunión. Preparémonos con tientas, distintas invitaciones, puede ser. A la invitación que nos hizo la hermana santa. Don Ventura, ¿cuánto invitó? Aquí está el Señor. En vital, vamos a la, a la boda de esa niña. ¿Qué dice el común distinto? No sé si ustedes quieren decir, ¿verdad? ¿Verdad? Preparémonos entonces, que con el tiempo distinto que somos invitados, puede ser. Un punto distinto. Ola. Bautismo, agradecimiento, 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 etc. Se puede agregar algunos productos. Para llegar al lugar. Por acá. Miren. preparar los cartelitos para darse la cuenta a la boda arrancamos entonces nuevamente el mes de misionero con todas las fuerzas es un tiempo para orar y para evangelizar hemos de prepararnos muy bien como comunidad porque la invitación que nos hace el Señor ya fue invitado por el Señor y nuestro la recibimos y ahora la llevaremos entonces a las demás comunidades y celebrar y celebrar con los nosotros tenemos que colombar porque vienen los sobres misioneros los sobres hoy en octubre vienen los sobres para el Señor en todas las comunidades para que recibamos las bendiciones de quien de Dios y dice si es así la invitación ya fue invitada por el Señor ya nosotros recibimos también ahora la llevaremos a los demás que nos hace falta que nos hace falta nosotros hermanos porque miren hermanos la fe va durito esa es la que va adelante a través de la fe viene la esperanza que todos esos pasos que están haciendo ustedes es para Él para quién para Dios pero quién se está sacrificándose el cuerpo o el alma el alma el alma la va a cancelar todito lo que Dios está haciendo por eso que dice vaya anunciar las demás comunidades qué bonito ¿verdad? miren cómo dice si estamos aquí en eso vivamos con alegría y la fe esta vez de todo lo que sirve sea para el bien ¿sí? todos lo ponemos de pie y vamos a cantar el tanto de mí vamos a cantar vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual con su tabú de fe tiene un puesto y una misión hoy me levanto muy temprano ya me espera la comunidad voy subiendo voy subiendo alegre la cuesta voy en busca de tu amistad vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual cada cual con su tabú de fe tiene un puesto y una misión Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe donde no hay de acaparadores y a nadie le falta el conque vamos todos al banquete a la mesa de la creación cada cual con su tabú de fe tiene un puesto y una misión podemos todo junto vamos a contestar Señor que grande es tu nombre para con nosotros te ha fijado en cada uno sin importarte nuestras condiciones del pecado solo el hecho de amarnos y purificarnos nos ha invitado a tu banquete y nos ha dado traje lugar real no te has guardado nada lo has dado todo hay que nosotros seamos verdaderos discípulos misioneros misioneras tuyos que estemos a la altura de tu amor que debemos a otro tu palabra dando todo tenemos un lugar en la mesa en la mesa sentirla que nuestro corazón arde con el deseo de ponerlo en la salida como te gusta de los demás invitado por nuestro Cristo nuestro Señor y querido Reina con el Señor en la verdad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos amén estamos aquí nos invitamos a observar las distancias de la de la tarjeta y la de la coración de este día que le gustan ustedes ¿qué les gusta a ustedes? dice se invita dice a los que trajeron las tarjetas compartiendo dice de la realidad que estamos les invitamos a observar las distintas distintas tarjetas de la decoración que es la decoración ¿verdad? que es importante esto que dice hermano toda cosa ¿verdad? mucha dice ahorita dice es el día que yo nací pues vamos a tercera ya dice ¿verdad? eso es el día y si le invitaron y hay un dicho que dice el señor si le invita vaya si no le invita no vaya lo están invitados ¿verdad? me vienen a llegar porque es familia mía pues si no me vienen a invitar no vino julio ¿verdad? ¿verdad? invitaron con todo respeto se está llegando una carencia así no sé si me voy a activar porque se dice para invitar a esa gente hay que darle que poner más vámonos para los patios ya pero ¿cómo va la familia? ¿sabía esta historia? ¿verdad? no es así pero ¿cómo dicen? hacer la refierta ¿cómo se llama esto? en los patios no se mira eso ya se mira la comida ¿sí o no? ¿verdad? ¿verdad? me dicen al estar este día hoy ¿qué es el gusto ustedes? ¿está bien o no está bien? no se está bien porque también María de está bien y recibiendo este mensaje está mandando Dios es una 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 entonces la familia en los hogares que viene con gran aprecio ¿qué dicen? ¿el saliano que le dijo ¿no fue? ¿el líder que ustedes tenían aquí? y seguía diciendo ¿cómo se siente al ser invitado a un empeño especial? ¿cómo se siente? ¿ya viene la música? ¿ven? más alegría ¿verdad? yo le digo ¿cuál es la música? ¿algo el hermano? ¿no? ¿no? ya va a estar el gran entonces yo me siento contento me siento contento el dueño de esta casa Ventura otro le he dicho no no me gusta váyanse para allá muy tranquilo pero no acuera ya yo le digo sé lo que va a ir allá la familia el hermano entonces me dice don Julio yo le digo no usted lo va no no Julio yo lo doy yo respeto ¿verdad? y todos estamos contentos ¿verdad? el señor ¿usted cree que no está? aquí está María Santísima ahí está lo que parece no tenemos el poder ¿verdad María? ¿verdad? ¿no? bueno así dice mire muy bien dice ¿cómo se siente el ser invitado en su vento especial? este es un vento especial viene la otra pregunta dice ¿cómo siente la invitación del señor a seguirle? ¿cómo lo vamos a sentir? ¿solo sería solo para hoy? no ¿verdad? vamos a ir ya en las casas de Juanes yo aquí ir así como estamos vamos a ir todos a la iglesia así como estamos vamos a ir el jueves mire hay jueves que allí en que se grita solo cuatro personas las cantadoras nomás y el músico yo le dije al domingo hermano ¿qué pasa al centro? ¿no lo estoy regañando? San Antonio se llena el templo con la gente de la caridad salón y los llanos y la gente ya se llena yo le dije señores ¿por qué solamente que corralizó que eso porque la ley dice que la comunidad es de nueve familias y nosotros somos doce familias en Yaduna porque no es justo que vayan ustedes y aquellos y los de casa urbano no hay que me voy yo no es así el amor de Dios es entonces entre hermanitos ¿verdad? apoyémosle ayer yo estuve en un fuimos a un entierro un hermano nuestro caramba cuando me miraba ayer allá se paraba don Julio ¿cómo está? pase delante me llevaba en la alcaldía allá estaba en la alcaldía en la alcaldía nuestro hermano Armando cantadero caramba dije yo como en el dios y un lunes habíamos estado platicando ¿ví? hacia la vida ¿dónde? nosotros la vida no es la de nosotros prestar hermanos o es de ustedes la vida esa vida si usted sigue más al señor el señor le va a dar más vida y si sigue al señor y se lo llevó bendito sea Dios porque allí dijo Dios en otra lectura dichosos los que escuchan de mi palabra óyese bien a mí yo estoy consciente si me tocan a mí pues allí va a haber la justicia y todos nosotros ¿verdad? aquí dice mire hay que seguir entonces seguirle la invitación y la otra dice que nos decidí a la palabra juzgar o no juzgar que es el evangelio de San Mateo ¿verdad? San Mateo 22 1 14 el evangelio el evangelio ese el evangelio es el evangelio ese el evangelio pues háblate aquí Voy a dar la participación. Cantar con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. El Señor resucitó. Cantar con alegría. Demos gracias al Señor. Aleluya. Todos. Aleluya. 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 El Señor resucitó. Aleluya. 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 El Señor resucitó. El Señor está con todos los que le dieron. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús siguió poniéndoles ejemplos para el reino de los cielos lo que sucedió a un rey que celebró las bodas de su hijo. Mandó a sus servidores a llamar a los invitados y a las bodas, pero ellos no quisieron venir. Por segunda vez despachó a otros criados con orden de decir a los invitados, tengo listo el banquete. Hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está adjunto, tengan puestos a las bodas, pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Y los demás tomaron a los guiados del rey y los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y enviando a sus copas, acabó con aquellos asesinos y les encendió la ciudad. Después dijo a sus servidores, el banquete de goles va preparado, pero los que habían sido invitados no eran niños. Y vayan pues a las destinas de las calles y conviven a la joda, a todos los que encuentren. Los guiados salieron inmediatamente a los caminos y le dieron a todos los que hallaron magos y buenos. De modo que la sala quedó llena, le indicaron. El rey entró después al ver a los que estaban sentados a la mesa y se ubicó en un hombre que no estaba vestido con trajes de fiesta. Y le dijo, amigo, ¿cómo te tratas aquí sin trajes de fiesta? Y el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores, amárrenlo, que es tu mano, échenlo fuera, a las tinieblas, donde no hay, sino llantos y desesperación. Y el otro sepan que muchos son los llamados de otro color, estos son los llamados de otro color, estos son los palabras del Señor. De verdad, Dios, es que lo puedes ver. Y el otro sepan que dice aquí, Dios los damos todos juntos. ¿Qué les hace usted? Lo que dice el Señor. Para mí, esa invitación de esa bola a la velería, señor, la gente no le hizo caso. Se preocupaba más por las cosas materiales, porque según dice, algunos se fueron para los negocios, algunos para los campos. Es preciso mejor ir a jugar y no a escuchar la palabra de Dios. Así que, os debe ser el mandamiento, primero oír mis enteras todos los domingos y fiestas de guardar. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer y lo demás, pues, lo podemos hacer después de escuchar la palabra de Dios. Para mí. ¿Nota? Porque a la animación a través del santo, porque sería obligación. Y ya vienen los compromisos, ¿verdad? Pero se nos vamos. ¡Ay, no te vi! No puedo ir a vos. Y es que como testimonio le voy a dar una cita. Una vez yo venía para la demuestra. Iba a la visita. Y vengo yo, encontré una señorita. Y yo, yo se va así, me digo, yo voy para... A ver mis papás. O sea, le digo, que dice, que yo vengo a visita, que te voy a visita. No, me digo, ¿para qué me voy a meter a esos diablos ahí dentro de iglesia? ¿Qué pasó, hermano? A los tres meses se le pongo a su esposa su niño. Vamos a ver ya, hermano. Por eso dice Santiago, en otra lectura, llevemos cuidado con la mente, con la librita. Podemos perder el tesoro. Y yo hubiera dicho, pues mira, vamos a ir con Julio. Y se dejó. Con niños que dieron bravo. Me es gusto, hermano. Ese banquete ya lo dijo Juan. Ahora dice. Ya a través de la revolución. Nos preparar una fiesta. No, que llegan los invitados. ¿Cómo se ha sentido? Cuando la invitación, ¿cómo se siente uno? ¿Lo entienden, verdad? Entonces, el señor, esa es la invitación. Vayamos a la celebración de la palabra de Dios. Vayamos a los temas. Dejemos lo que estamos haciendo. Esa es palabra. Y dice. Segundo. ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? ¿A dónde ha sentido? ¿Cómo te ha sentido? A través de esta reunión. Lo que la tengo, ¿verdad? Contento. Sabería. ¿Tú? Cuando la gente, cuando la gente, cuando la gente, las personas en sí, hacen presencia. Pero cuando la realidad, cuando uno indica, cuando eso llegamos a dos, tres, uno se siente bien desanimado. Porque en realidad, le digo yo de que no me van a escuchar a mí. Van a escuchar lo que está escrito. Porque eso es lo que uno le da a la escuela. No es a uno que le van a escuchar, sino que es la palabra de Dios. Bueno. La tercera. Que la actitud y la respuesta por parte del rey. Fue una buena respuesta que dijo el hermano Juan. Sí o no. Ustedes. Muchos dicen. Hoy nos está invitando el señor del pancete. Pues yo voy a poner mi parte en la fe. Me voy viejito y dejo esto y yo me voy a la peneración. Esa es la invitación. ¿Quién es el rey? La tercera. Creer en ese banquete del rey. ¿Cómo te parece? ¿Correcto o no correcto? Al no llegar a los invitados. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó cuando los invitados? Me dan vino como dice mi hermano. No tenían fe. No tenían fe. No tenían fe. No tenían fe. Y Jesús lo hizo, sí o no? Y dice que viene Jesús en palabra. Y otra vez otra vez que andaban unos muchachos. Dice que no te dice que estaban jugando. Y le dice, quieren ir ustedes a trabajar. Sí, dice que nadie los ha invitado. ¡Venganse! Y llegaron. A las diez de la mañana dijo, invitar otro grupo. ¿Cómo le levantaron? A las once dijo, invitar que hubo uno. Pero que el último brujito, vi que estaban dos muchachos, dice. Sentadito. Y le dice, el señor ya a las cinco de la tarde. Le dijo, quieren trabajar. El señor le dice, es que no los invitaron. Pero yo los invito. Vale. Y donde llegaron, lo bonito que hizo Jesús, ¿verdad? Le voy a dar, digo, un denario. Cada uno. Pero mire, ¿qué pasó? Los primeros se enojaron porque nos dejaron mucho. El que llegaron a las diez, se enojaron porque. Es de las once. Y el de las tres. Y el de los cinco. Que llegaron a las cinco. Dijo, voy a empezar a esto. Que llegaron a las cinco. Y dijo, apagado. Y llega ya. Y el señor le dice, pero nosotros venimos temprano. ¿Y por qué? Espérense lo que le voy a decir. Por eso le digo, el señor, los primeros serán los últimos y los últimos y ahora lo está diciendo. El señor lo está diciendo. Hay gente que me dice, don Julio Navarro, esa de un hombre, pucha, mira, hasta Magdalena, caminando. Ah, viejo yo. Nos ha reunido el señor a dar testimonio. Toda la persona que está llamada a Dios está dando su destino. Así es, ¿no? Salir de los barrios, ¿sí? Con nosotros. Yo soy yo, yo me sentiría orgulloso. Hay que ser los delegados de la comunidad. No. El padre Certo me dijo, mira a gusto, tú solo delegado, solo tu comunidad. Esperate cuando te mando para Holanda. Nosotros vamos a ir, hermanos. Por eso la iglesia va avanzando. Favorita, el ordenador es Juancito. Pero el próximo año va a ser una señora u otro. Pues ese banquete, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese banquete no es todos los niños, sino que es de todos. De todos. Salirse los barrios y las... Veas y la salida. ¡Vaya! Yo no sé el padre y no hay que estar pensando hoy. Yo no sé por dónde están. ¿Qué puede decir? Yo voy y se sienta a la... Bueno, yo tengo amigos, los compañeros, hoy estoy así como está la iglesia dando las luces, quisiera yo en ese tiempo cuando yo empecé. No, mis señoras que van a entrar ahorita. ¡Qué lindo carajo! Cuando ellos van a ser autorizados. Van a decir ellos muy moratíos, moratíos. Hermanos, venimos a celebrar la palabra de ellos. Ellos van a dirigir y la que va a celebrar es usted de la comunidad. Abogano, yo me quedaba la guitarra solo yo. No, no se va. Bien. Comunitario llevando la invitación a todos, a nuestros familiares, vecinos, conocidos como aquellos que no conocimos. Ya el cuartete está sentido. Solo hace, nos hace falta que llegue a los sindicatos. y dicen, ¿cuál serían los compromisos? ¿Cuál serían los compromisos? ¿Cuál serían los compromisos? Ayúdenme, ¿cuál será los compromisos? ¿Cuál serían? los compromisos? Salud de la adura de la vacina. ¿Cuál serían los compromisos? los compromisos? ¿Cuál serían los compromisos? sean ejemplos como Jesús de una vida por todo y dice hoy dice hay que mejorar manera de anunciar que misión por eso cada uno será una invitación amados que quede muy bonita y se la llevarán a un hermano que se haya retirado de la comunidad los que no hay un hermano que se ha retirado aquí se retiró la casa de Valerión de San Antonio y en el consejo y ella dijo bueno, yo ya no puedo porque yo estaba decidido pero no no tenía razón esa casa de Valerión de San Antonio está en el corazón de ella ella no la dejó es animar a visitar a familia a las que no vienen y lo vamos a hacer dice el que la va a hacer esa es la invitación del panquete que ya está cerrado y no hace falta que lleguen a no ser llevar a un hermano que se vaya no retirando sino que trayéndolo en su comunidad que se sienta feliz yo puedo ver hermano yo que me salen de verdad yo diría que veneno para no y entonces nuestra realidad hay que mejorar manera de iniciar a este mes que misión no cada uno hará una invitación amén que quede muy bonito y se va llevar a un hermano que se vaya que no se vaya a retirar de la comunidad o que no resista señor no permita que seamos perezosos y no hagamos oídos sordos a tu llamada invitándonos que estemos atentos a tu mensaje invitaciones para llevar a los demás una buena manera que la mesa de paquete esté llena con todos los invitados que haya amado que en esta mesa y esta semana se compromete se compromete personal comunitario vemos ve de ti en donde te vamos te lo pedimos en el nombre de la santo por los reyes de los reyes amén todos digamos padre nuestro de todos en los cielos donen que claro sea tu nombre venga al nombre de tu reino a la paz y a la tierra como en el cielo no nos dejes caer a la situación hermano mario santisima era nuestra jefe de la evangelización hagamos caso de sernos del manto rosario se van a dar cuenta ustedes cuando cuando vorezca hay que rezar a las tres de la si no se sabe usted todo el santo rosario pero siquiera un misterio yo ya tengo una hora libre que yo recuerdo a las dos y cuarenta piedito a darlo la camanda y recuerdo la cinta pero no solo porque dice los rezos zapadillas para a trabajar así dice crecemos entonces de la montilla que nos ayude a entender nuestro mensaje de eso digamos todos Dios salve maría llena heredera señores contigo que nos ayude que nos ayude a las mujeres que nos ayude a las mujeres que nos ayude a las mujeres santa maría madre de dios que nos ayude a las señoras cuatro pecadores ahora y en la hora nuestra muerte amén señor jesús que nos ayude que nos ayude Gracias. 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 Gracias.